El policía El policía Trata de detenerlo El lo que hace es Tomarse la vía de reversa Y retirarse del lugar De todas formas pues Ahí se tienen las placas del vehículo Donde posteriormente se pondrán La renuncia en la fiscalía Por estos hechos y fuera de eso Pues el compañero Que se va a llevar a cabo Por no obedecer Lo que las autoridades de tránsito disponen